Bien, equipos, llegó la hora de volver al terror de la ronda final, el cuento de terror. Hay personas en este mundo aterrador en las que creemos que podemos confiar, pero la verdad es que todos tienen un lado oscuro. Para este desafío, cada uno de ustedes debe mostrarnos una figura de dos caras donde la mitad es amable y la otra es maldad pura. Y mientras están en eso, también prepararán un postre de dos caras, uno que parezca ser un clásico, pero cuando lo pruebas, tiene un sabor y una textura completamente inesperados. Para ayudarlos con esta doble tarea, cada equipo tendrá un ayudante y cocineros de la cripta, ustedes tendrán dos como asistencia extra por su victoria en el pequeño susto. Tienen cinco horas. Comenzando. Ahora. Genial. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Chicos, ¿qué pasó? Pensé que lo teníamos. Tenemos que estar unidos. Bueno, chicos. Vamos a ganar esto. Ganaremos. Sí, claro, ganaremos. ¿Qué tal la del pequeño que va a esta hermosa casa de pan de jengibre? Oh, el ratito de Hansel y Gretel. Me encanta. Sí, el chico monta en su bicicleta. Nuestro concepto es una mujer de dos caras. La cara amable le ofrece una chupeta a nuestro chico. Podríamos hacer una estufa de carbón. Y la cara malvada hace pan de jengibre con los niños. Listo, vamos, chicos. Bien, hagámoslo. No tomes mi calabaza. Esta es la mejor. Perdón, pero es mío, amigo. Chad utilizará esta calabaza para el montaje. Está esculpiendo. Está haciendo la estufa de carbón y las caras de la calabaza. Terzi, ¿cómo vamos con ese pastel? Trabajo en la terminación del cuerpo para la bruja. No solo hacemos una figura. Estamos haciendo tres. Y es tremendamente difícil crearlas completamente. De fondant, mantequilla y pastel. Esto tiene que ir a ese horno. No se puede tener una casa de pan de jengibre sin pan de jengibre. Estamos usando pan de jengibre para nuestro tablero. Y lo estamos usando para la degustación. Pastelite pan de jengibre con relleno de ganache ahumado. Y malvavisco chamuscado. ¿Puedo hacer ruedas de este tamaño? Sí, haré que el niño se ajuste a tu bicicleta. También estoy haciendo una bicicleta de azúcar. Esta bicicleta será súper frágil. Estoy nerviosa por esto. El azúcar podría romperse con solo mirarla. No tienes tiempo para hacer esto dos veces. Eso se escucha fuerte y claro. Somos chefs. ¿Por qué no hacemos un chef? Uno que tal vez cocina partes del cuerpo. ¿Qué tal si tiene algo en el orden? ¿Qué tal una cabeza? Sí. Un saco de papas, pero hay partes del cuerpo en él. Tomamos la decisión de hacer un chef. Ha sido galardonado y tiene un pequeño y sucio secreto. Estamos bien con esto. Sí, me parece bien. Hagámoslo. Hagámoslo. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Bájalo. ¡Oigan, es enorme! Lenny hace el saco de papas, todas las ollas de la estufa y la cabeza que va en ese horno. Todo en calabaza. Yo usaré un poco de azúcar para hacer algunos fogones para la estufa. Haré los fogones, las perillas del horno, cuchillos de azúcar y lo de la degustación. ¡Hey! ¡Uhú! ¡Hola! 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 Ya están aquí. Dos personas nos ayudarán mucho porque hay pequeños detalles que tenemos que hacer muy bien. Ustedes me ayudarán a mí. Jason hace el chef de golosinas de cereal de arroz, pastel y chocolate para modelado. ¡Es enorme! Necesita trabajar lo más rápido posible. No puedo iniciar el horno hasta que esto esté bien. ¿Vieron a los dementes del azúcar? Se desinflaron todos cuando conseguimos esa victoria. Los dementes del azúcar han estado ganando los desafíos. Hoy es el día en que tenemos que vencerlos. Al menos debo tener una base para comenzar esta niña. Tiene que verse muy aterradora. Nuestra historia es sobre una niña que cometió el error de llevar a casa unos meteoritos. No tenía ni idea que iban a eclosionar. Cuando su abuela le trae galletas, nota que ya no es abuela. Va de esta forma. Tengo que terminar esta cama, cubrirla en una capa de pastel, crear a Emily, la niña. Su cuerpo será de pastel con una cabeza de cereal de arroz. ¿Cómo va eso? Bien, trabajo en el segundo de los huevos alienígenas. James esculpirá a los alienígenas. Tentáculos, manos, pies y la mitad inferior de esta abuelita. James, estoy haciendo la lengua para los alienígenas. Oh, eso se ve genial. Santosh hará una enorme cabecera de mariposa. Debes tener cuidado porque esto se puede romper. Para la degustación de hoy, Santosh creará una galleta de aspecto inocente que no sabrá para nada galleta. Haremos un bizcocho de romero con leche de romero y un bombón de chocolate. Estoy haciendo el bombón. Se verá como una cara alienígena. Empezaré a esculpir algunos cerebros. Nuestro diseño es el heladero Bo. Por encima ves a este heladero muy limpio, pero te extirpa el cerebro. Todavía tengo que hacer nueve de estos cerebros. Será complicado. Necesitamos cerebros para el suelo, para el interior del auto. Los necesitamos por todo el lugar. Este cuerpo será muy grande y quiero asegurarme de tener tiempo suficiente para hacerlo todo. Erin está haciendo el heladero con chocolate para modelado. También es responsable del carrito, la pared y el poste del farol. Quiero hacer esta ventana bien delgada para ver a través de ella. Es importante que este panel frontal sea lo suficientemente claro para que los jueces puedan ver los cerebros dentro del auto. Cuando termine esto, ¿quieres que empiece con la bombilla de azúcar para el farol? Sí. Necesito soplar esta bombilla de azúcar grande para ponerla en la parte alta del poste. Ver lo frágil que es me asusta un poco. Aquí tengo la primera ronda de pan de jengibre. Queremos hacer la parte delantera de esto. Es genial. Oigan, chicos, ¿qué opinan? ¿Qué tal esto para una cabeza? Oh, se ve muy bien. Somos los únicos que tenemos algo adelantado. Esa debe ser una buena señal. Los jueces quieren ver dos caras bien aterradoras en cuatro horas. ¿Nos quedan solo cuatro horas? ¡Ah! ¡Cuatro horas! Cuando termine esta bicicleta me sentiré mucho mejor. Caliento los bordes para sostener las piezas juntas. Y como es azúcar estirada, sé que es resistente. Chicos, tienen una bicicleta. Esta cosa se sostiene sobre su propia pata. ¡Buen trabajo! Casi podrías montarla. ¡Din, din! Necesito un lugar seguro para moverla. Los jueces quedarán impresionados con esta bicicleta. ¡Me quedó increíble! Estoy muy emocionada. Tengo que cubrir el frente de la cama porque este fondant se está empezando a quebrar. No sabía que sería tan complicado llegar a cubrir una cama. ¡Mira esto! ¿Qué pasa? Oh, por Dios, se está descascarando. El fondant comenzó a quebrarse. Siento como si quisiera ceder. Esto parece basura. Lo quiero fuera de allí. Cualquier tipo de demora en algo como esto no es bueno. Chicos, escuchen. Perdimos esta mañana. No voy a perder de nuevo. Conseguí una dulce crema batida. Haré un rico yogur griego de granos de vainilla. Eso es dulce y ácido. Empiezo con la degustación. Y lo que voy a hacer es un helado. Decido hacer una tuil de vainilla y le daré la forma de una taza pequeña. Dentro de la copa pondré una mousse de yogur griego de vainilla. Y quiero agregar nueces compitadas con canela. La sacaron del estadio esta vez, chicos. Es lo que quiero oír. Terminé toda la costura. Solo voy a poner algunas marcas de textura al frente del saco. Lenny hace el saco de papas y tiene muchos detalles pequeños que necesita esculpir. Seré uno de los primeros escultores de calabaza que hacen una calabaza redonda casi cuadrada. Tengo el azúcar listo. Cuando empiece a enfriarse un poco, voy a cortar una forma. Él es nuestro chef galardonado, por lo que haré este premio de cristal de azúcar. ¿Qué opinan, chicos? ¡Qué bien! Chicos, voy a revisar este dulce aquí. Dividimos nuestro tablero. Hicimos dos escenas y elaboré este bonito caramelo. Y lo voy a poner en el árbol para que se vea como un árbol de caramelo. Sí se ve bien. ¿Qué pasó? ¿Eso fue la bicicleta? ¡Se rompió! ¿Y ahora qué vamos a hacer?